Con todo el sentimiento de siempre, somos Fuerza Santiagueña, ¡Val! La empresa musical Válgame Dios que dolor, que penar tan sin segundo Hoy he perdido en el mundo, la joya de más valor Perdí el imán de mi amor, ya murió de quien nací Ya murió a quien le di, tanto desvelo al criarme Hoy debo de lamentarme, murió mi madre, ay de mí Salto la muerte traidora, contra mi madre adorada Le fue quitando irritada, los instantes de la vida Más otra madre querida, en el mundo no hay de hallar Aunque vuelvo a registrar, la tierra y el mar profundo Yo no hay de hallar en el mundo, otra madre a quien amar Cuando una madre se va, algo de ti se va con ella Porque no hay nada comparable a una madre Más otra madre, estas blancas flores Que aquí le vengo a traer Las corté al amanecer Con lágrimas de rocío Ellas me dicen no llores ¿Cómo no voy a llorar? Cuando me pongo a pensar En la triste tumba que encierra Sobre de ti tanta tierra Y no poderte besar Una madre es la ternura en vida Y cuando muere, se convierte en el ángel de la guarda Nunca se aleja de ti Y cuando muere, se convierte en el ángel de la guarda